Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Profanan la Eucaristía en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en México. Dos personas ingresaron la tarde del 5 de agosto a la Catedral de Hermosillo en el Estado Mexicano de Sonora, destruyeron la custodia y profanaron la Santa Eucaristía. A través de su página de Facebook, la Arquidiócesis de Hermosillo señaló que la profanación se produjo alrededor de las 3 de la tarde. Dos personas destruyeron parte de una puerta lateral de la Catedral de la Asunción e ingresaron y profanaron la Eucaristía, destruyendo la custodia en que estaba expuesta, indicó la Arquidiócesis. Oremos en desagravio y por la paz en nuestra patria, señaló. Esta es la tercera profanación registrada en México en apenas nueve días. El 27 y 31 de julio, dos templos fueron atacados y la Eucaristía fue robada en la diócesis de Cuernavaca, en el Estado de Morelos. El padre Luis Alfonso Covacame, vocero del Arquidiócesis de Hermosillo, dijo a la prensa local que la profanación quedó grabada en video y que se ha presentado una denuncia ante las autoridades. En declaraciones a Asis Prensa, el padre Covacame señaló que hasta el momento por el análisis de los videos que hicieron las autoridades, se sospecha que el móvil fue el robo de la custodia. La Sagrada Eucaristía fue dejada tirada en el lugar de los hechos. No le dieron importancia alguna, indicó. Los ladrones llegaron a ser sorprendidos por el personal de la catedral y huyeron, señaló. El vocero del Arquidiócesis de Hermosillo aseguró que la catedral permanecerá abierta al culto mientras se realizan las reparaciones. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.